¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de más contenido que viene con esta segunda temporada de este año 8 Como ya sabéis, llamada Dread Factor Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar, vamos a comentar de varios modos arcade que vienen para siempre en R6 Porque como ya sabéis, a partir ya de esta próxima temporada Que el día 14, por cierto, en este caso se dará su revelación Estaremos en directo a las 8 y media de la tarde reaccionando a lo que va a ser esta nueva temporada Todo su nuevo contenido, lo tendréis resubido, por supuesto, aquí en el canal Estaremos en directo en este canal de YouTube y, por supuesto, en mi canal de Twitch Me podéis seguir ahí completamente gratis para que lo sepáis Y, pues nada, luego, como digo, pues tendréis todo resubido, ¿no? Pero, bueno, para la gente que no lo sepa, a partir ya de esta temporada Vamos a tener modos arcade para siempre Los van a ir, supongo, cambiando con el tiempo No sé si los que han enseñado aquí ya se van a quedar para siempre dentro del juego Yo os voy a comentar lo que yo creo que sería lo correcto Pero, básicamente, bueno, lo han anunciado de esta forma, ¿no? Han anunciado un pequeño teaser, bueno, enseñando algunos modos arcade que van a venir con esta nueva temporada Tenemos el modo arcade este de Team Ditchmatch, el dolo por equipos que ya tenemos a día de hoy ¿Vale? Que, bueno, no sé por qué lo han metido aquí, la verdad Luego tenemos Golden Gun, que ya lo sabéis cuál es O sea, son modos arcade, bueno, son eventos, mini eventos que ya los hemos tenido anteriormente Luego tenemos también el disparos a la cabeza Que eso es otro evento que tuvimos en su día aquí en R6 Y luego tenemos el de Sniper, que creo que es uno diferente O a lo mejor es uno que también hemos tenido en R6 dentro de poquito Pero no me acuerdo Pero, bueno, pues era solo de jugar con Sniper y pegarse con fracoteadores Que creo que, muy probablemente, lo hayamos tenido ya también Pero, bueno, voy a dejar el vídeo este de fondo y voy hablando un poco lo que me va apeteciendo A ver, esto era, obviamente, lógico y, obviamente, bueno Sabíamos todos que Ubisoft iba a hacer esto con este tipo de modos arcade Que se iban a quedar para siempre en R6 A ver, conociendo a Ubisoft, obviamente, iban a aprovechar todos estos pequeños eventos Que hemos tenido a lo largo de R6, a lo largo de estos 6, 5, 4, 8 años Y, obviamente, los van a ir sacando aquí para complementar un poco Lo veo bien, ¿vale? Lo veo bien Pero, a ver, joder, que no sean tan sinvergüenzas O sea, no me vendas la moto Que vamos a tener modos arcade para siempre Cuando son modos que ya hemos tenido estos años anteriores Y no me metes ninguno nuevo Yo espero que, obviamente, yo creo que lo harán No tengo ni idea, no tengo ningún tipo de info Pero yo creo que es algo lógico Que, obviamente, traigan modos arcade nuevos, diferentes Que no hayamos visto ya estos últimos años y estos últimos meses Aquí en R6, ¿no? Espero, ¿vale? Y más cosas A ver, es lo que os digo Al final, no sé cómo lo van a hacer No sé si estos modos que estáis viendo aquí Que ya confirman que van a estar Van a estar para siempre O van a ir rotando Lo lógico Lo que yo creo que sería lo lógico Es que fuesen A ver, también estaría guay Que metiesen todos como en un mismo saco Que tú busques partida Porque esto será un diferente apartado Obviamente A partida rápida A partida no igualada A ranked y todo eso Será un apartado diferente a todos estos Y también estaría guapo Si tú metes todos estos modos En un mismo saco En una misma búsqueda Por así decirlo Y que te toque uno aleatorio Eso estaría guay Yo creo que estaría mejor Que incluso lo que os iba a decir Que era que cada semana O que cada mes O que cada dos meses Vayan cambiando ¿No? Yo creo que estaría mejor Si meten todos En el mismo matchmaking Y que te toque el que te tenga que tocar O sea, uno aleatorio De todos los que haya Yo creo que eso sería lo suyo Yo creo que eso sería lo suyo Yo os iba a decir Que pensaba Que O que me imaginaba Que lo iban a hacer De tal forma De que cada mes O cada dos meses Fuesen cambiando Y fuesen poniendo uno diferente Pero yo creo que es mejor Si metes todos En un mismo matchmaking Y que ya te toque Cualquiera aleatoriamente ¿No? O sea, yo creo que eso está mejor La verdad Como digo Espero que sean diferentes Espero que por lo menos Vamos a darles un poco de tiempo Va Pero yo creo que en un futuro A ver Yo creo que deberían de meter nuevos Yo creo que deberían de meter Modos diferentes Que no hemos visto en R6 Y que yo creo que acabará llegando Sin ningún tipo de duda Igualmente Dejarme aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Tenéis publicado en el canal Ya otro vídeo Donde comentamos Un teaser Que ha salido De la habilidad Del nuevo personaje Vale Así que bueno Si le queréis echar un vistazo Pues agradece muchísimo Opiniones aquí abajo En los comentarios Os estaré leyendo Me podéis seguir en Instagram Me podéis seguir en Twitter En TikTok Como digo El día 14 de mayo Estaremos reaccionando A esta revelación De esta nueva temporada Dread Factor En directo Tanto en YouTube Y en Twitch Simultáneamente Así que nada Espero que os haya gustado El directo Digo yo El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Adiós